El libro de Deuteronomio El libro de Deuteronomio Quinto libro del Pentateuco Capítulo 7 Versículo 6 al 16 Bien, que hayan pecuentas, che Leutitulo, si malaj, hermoso ¿Cómo premia Dios a sus fieles? ¿Cómo premia Dios a sus fieles? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Eres un pueblo consagrado a Yahvé? Yahvé, tu Dios Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos Que hay sobre la faz de la tierra Para que seas su propio pueblo Yahvé se ha ligado a ti Y te ha elegido No por ser el más numeroso de todos los pueblos Al contrario, eres el menos numeroso Más bien, te ha elegido por el amor que te tiene Y para cumplir el juramento que ha hecho a tus padres Por eso Yahvé con mano firme Te sacó de la esclavitud y del poder del faraón del rey de Egipto Reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios Es el Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia Hasta mil generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos Allá cuenta Chele, versículo 10 Pero también castiga con su propia persona A quien lo odia y lo sanciona sin demora Guarda pues los mandamientos Normas y ordenanzas que hoy mando Para que lo pongas en práctica Si te fijas en estas normas Las guardarás y las practicarás Entonces Yahvé mantendrá la alianza Y sus múltiples bendiciones Descenderá sobre ti Como lo hizo con tus padres Yahvé Dios te amará Te bendecirá Y te multiplicará Te concederá numerosos hijos Y tus cosechas serán abundantes Tendrás ti trigo, vino, aceite Multiplicará las crías de tus vacas La de tus ovejas en la tierra Que prometió a tus padres para ti Serás bendecido más que todos los pueblos No habrá macho o hembra estéril entre tu gente ni en tu ganado Yahvé alejará de ti toda enfermedad No dejará caer sobre ti ninguna de las plagas de Egipto Que tú conoces En cambio Las hará caer sobre aquellos Que lo odien Así pues examina Todos los pueblos que Yahvé tu Dios Pondrá en tus manos No tengas piedad de ellos Ni sirvas a dioses falsos Estos serían una trampa para ti Hermanos y hermanas Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor En primer lugar Pues Dios que te voy a chingue Comunidad Asunción de María Porque la bendición Porque la bendición Sino que Dios también Que van a bendecir Conocer Que van a bendecir Conocer Dios Hay un aplauso Cherecatat Genug Owa Waxchakun Ridiós Parikikasle Masha Pascual Waxchak Zok Diego Zakik Zok Waxchak Ira Daniel Zok Waxchak Rogelio David Zok Rolando Zok Ira Diego Tambris Quintzom Masha Chinem Musab Tach Ojnatura Libwa Pero sin embargo Ridiós Ni me ta bendición Sino Banom Pale Kaxle Shabachab Awa Nakukkowin Takut Hasko Likkatoh Chach Dios Shon No Hesh Hupatanim Sino Que Arek Kolek Kachawem Lekats Honem Lekalabanz Lekupach Kapach Katiem Pokel Kaya Arewa Likkabich Chach Diyos Sibalak Maltiosh Chach Pupi Pupi Palenu Parroquia De San Miguel Arcángel Totonicapang Pupi Lenu Parroco Max Vidal Ozuna Ortega In Kamom Laba Un Ruzit Vech Alak Kermaltiosh Kere 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 Ultima Karta Shuban Firmar Le Padre Tomas Porque Le Kast Chik Le Kere Kamekia Un Parroquia Chih Kosh Koti Kermaltiosh Chih Padre Tomas Santos Kux Iskol También Durante Tiempo Shubatanim Como Parroco De Esta Parroquia Kaya Un Aplau Chere Padre Tomas y también seguramente entonces un aplauso porque la parroquia de San Francisco de Asís bueno directivos, catequistas, dirigentes a la comunidad pues no sé si nos vamos a consagrar a la iglesia y nos vamos a dar la última vez pues les vamos a dar la palabra y si les vamos a dar la fotografía que nos vamos a dar la pantalla les vamos a dar felicidades también le invitados y también el ministerio embajadores del rey y la misión santa un aplauso para que puedan seguir adelante y también nuestro hermano nuestra hermana nuestra hermana Graciela Dios también conozco los invitados para Dios a ver ministerio de alabanza cuál era el título del tema que sacamos del libro de Deuteronomio que bonito todos juntos uno dos y tres como a sus fieles que bonito es eso a ver grupos juvenil chinitompe hazme uno dos y tres como premia Dios a sus fieles ahora ahora quien está un favor que la calash pili guanima cuando les saben pero abri una ocha de fiel re de Dios jesucristo ahora a baila ya shuk te hit a hik rik ahora kintachi huich la shaku pérdida de tiempo guak el kapanai wuk o guak el kachaka sur kib fish o shiwa familia o shiwa pascual wad diego daniel wad rojel wad roland lejuna diego chiqu o la shiwa arela e bendecida sur kib fish ma keso bendecida verdad que si de diferente manera dios chile no de diferente manera dios o jo van on bendecir si le chup le wach edal kapan dirigish kuan at le tiem porque chera itzih we hermano kuan kapan dirigish o kuan wach le nima ik kuan te wile tiem i jas chena kuan tale tiem kum la ad bendecido dios uya omak as lemar ut awach chachala nak kanat le tiem kuan uya nima ka cer kuan kuan nan kuan kuan ki kuan kuan Eterno Y dos minutos 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 Eso es tremendo Y dos minutos Es Jesucristo Y dos minutos 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 Al contrario Y dos minutos 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 Salmo 127, Salmo 127, versículo 2, en vano te levantas tan temprano, te acuestas tan tarde y con tanto sufrimiento comes tu pan. Recuerda que Dios se lo da a sus amigos mientras ellos duermen. Hay tantas cosas. Seguramente Dios te aclaró bendición. Y finalmente, serás favorecido. Como hijo del Dios vivo, tendrás todo lo que necesitas y nunca quedarás vacío. De verdad, es una bendición. Gracias. 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 al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios, que te huechen alabado sea Jesucristo